Ya no sabes quien yo soy, L-E-E-Q-I-L-E-K-N-O Temperamento C-L-Z-A-M-U-S-C-L-Z-A-M-U-S-C-C-O-P-I-E-N-E-T-A-M-E Se quilla porque se aproxima el dueño de la avenida Huente letra que te parten y te explotan la bocina Impimida mi heroína que te pone de rodilla Saben que yo lo sumo y eso no se desafina Millones que lo intenta pero poco da la liga Soy el fuego que te quema, te pongo a dar mamita Cambiandras si tu puedes pa' ponerte en sintonía L-E-E-K-N-O y temperamento tu sabias que todo venia Cuando yo entro it's like shit, never been seen Yo soy del barrio Gamagoons in the limousine Llámame Mike Finns y yo Rimo Mad Clean Callarte la boca when I step to be the right thing Tú eres team team, yo siempre estoy team king Donde quiera que me paro mano, got a dream team Yo te rapeo, tú quédate, we are singing Yo soy el mejor, tú eres payaso, like the ring No te pases, con nosotros no puedo inventar L-E-K-N-O y temperamento enseñándolo a rapear Yo, en este juego nadie me puede ganar Lay your legs, vamos a matarlo sin pensar Oye, si no te pases, con nosotros no ven que inventar L-E-K-N-O y temperamento enseñándolo a rapear Yo, en este juego nadie me puede ganar Lay your legs, vamos a matarlo sin pensar Yo, que tú te crees, soy incredible You should be working as a janitor En Samageneros, escupiendo rap Si yo soy unbelievable in that Te lo escupo like I'm black Paraná, soy boricua del estado Si te tiro, it's all right Motherfucker, el género es mío, give me that I'm a bully, I'll take your show of money Tú sabes cómo no juego, you better run for me Bendecido por la letra que se sale de mi mente Líricate eso de sobra pa' acabar al oponente Y por si a que no lo intente tú no puedes detenerme Soy ráfaga de furia y un tormento pa' tu mente ¿Qué tú piensas? Que a mí tú me vas a intimidar Papi, aquí yo tengo el arte Yo a señal de que lo guay yo soy lecano El que nunca tú vas a cansar Devolviéndote la esencia y enseñándote a rapear No te pases, con nosotros no puedo inventar L-E-K-N-O y temperamento enseñándolo a rapear Yo, en este juego nadie me puede ganar Lay your legs, vamos a matarlo sin pensar Oye, si no te pases, con nosotros no vengo a inventar L-E-K-N-O y temperamento enseñándolo a rapear Yo, en este juego nadie me puede ganar Lay your legs, vamos a matarlo sin pensar Come on, ja, ja, ya Ya tú sabes que yo soy loco L-E-E-K-N-O C-L-Z-A-M-U-S-I-K-N-O Aquí no me pueden ganar Que él instrumental Yo, aquí no me pueden ganar Ellos así somos a matarlo sin pensar La l-E-K-N-O dramatically D-E-K-N-O A dating a la l-E-K-N-O